...y este espectacular lleno que tenemos aquí en la Catedral de la Lucha Libre. Y aquí mira, se enfrentan por el Campeonato Nacional de Tercer los retadores que son el Valiente, la Máscara y el Hijo del Fantasma para enfrentar a los campeones que son el Sagrado Volador y la Sombra, unos magníficos campeones y creo que va a ser una magnífica lucha, ¿por qué? Porque estamos hablando del futuro, del futuro de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por lo pronto aquí salta el Valiente, mi respeto para el Valiente porque la verdad que ha crecido mucho como luchador, no le tengo miedo, no le tengo miedo. Lo saludé, me saludó antes de la lucha y me dijo que iba a ganar, digo bueno pues tienen enfrente a los campeones y va a estar complicado, ¿no? Comandante, los primeros escarceos de lo que será una sensacional lucha semifinal porque hay seis gladiadores arriba del cuadrilátero. Claro, claro, seis gladiadores y los seis son técnicos, pero yo creo, creo que el que va a salir ganando va a ser el público, ¿por qué? Porque vamos a presenciar una lucha de poder a poder y creo, me inclino un poquito, un poquito hacia los campeones, pero los retadores, los retadores no tienen, ahora sí que no tienen nombre. Exactamente, aquí estamos viendo al Valiente contra la sombra, la verdad que la sombra que está aguantando candela, ahí porque este canijo, el Valiente, el Valiente, el Valiente, el Valiente, el Valiente Lotería, porque la verdad sí es un gran luchador. No, sensacional, la verdad este corazón valiente ha estado demostrando aquí en la Catedral de la Lucha Libre todo eso que tiene, pero no nada más el Valiente, yo diría, comandante, como tú señalas también ahorita, su contrincante actual campeón que es la sombra. La sombra, muy gran luchador, mi querido comandante. Ve nada más el castigo que le están acomodando, comandante, ya, ¿eh? Exactamente, le están aplicando una especie de Gori, una Gori Especial, pero ahí se lo lleva de espaldas con la Gori, pero ahí se levanta. No, se levanta. No, levanta con el, se levanta con el cuello. Con el cuello, nada más. Qué fuerza tiene el cuello para levantarse, así, mira. Y ahí, 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 intenta. Muy buen movimiento. Qué fuerza de esta sombra, de veras. Aguanta Candela con el Valiente. El Valiente, bueno, pues esto se da en la mano, se reconoce. En la mano, vamos por el campeonato. Y aquí está, mientras tanto, el volador. Para mí, para mí, de estos seis, es el mejor. El volador, se gusta mucho el volador. Y ve nada más la porra que trae. No es que me guste el volador, sino reconozco la calidad. Dice que a él no le gusta el volador, le gusta máximo. Porque es técnico, es técnico, entonces por eso le gusta ir. Digo, me gusta a pesar de que sea técnico. Ve nada más, no, 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 es sensacional, la verdad, lo que están realizando. En este momento, estos gladiadores, el señor Comandante. Claro que sí, ahí mira, los primeros escarceos entre el volador y la máscara. Pero ahí, mira, no se sabe ni a cuál ir. Porque la verdad, los dos son, mi respeto los dos. Uno, campeón de tercias y el otro, siempre el eterno retador de sangre. Exactamente, de sangre. Y la campana la ha perfeccionado. Ve la pintura del volador, nada más. Del volador, qué bien, de veras. Pero no nada más es el volador, sino son los tres campeones. Y ahí está el sagrado también, ¿eh? Contra él y el fantasma. El hijo del fantasma. La pintura también. Ve, mira, está pintada la espalda del sagrado. Y aparte tiene su, ahora sí que su logotipo en la espalda. Sí, 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 sí. Y la verdad que el público, el público gozando al 100%. Los niños están vueltos locos hoy, porque la verdad es una espectacular función que tiene. Cadena 3 para todos los niños hoy en su día. Y ya es sensacional. Comienza a dominar ahorita el sagrado. Sin embargo, ya el hijo del fantasma también trata, trata de imponerse en los primeros escarceos un buen tacto, ¿verdad? Y ahí se lo lleva de espaldas planas, pero mira, se paran los dos ahí como gallitos de pelea. Y a ver qué nos depara toda esta, esta primera caída. Ahí está castigándolo al brazo, ahí también le da un corazo, ahí lo va a intentar y se lo lleva de suplex. Un buen, un buen suplex que acaba de aplicarle el hijo del fantasma hacia el sagrado. Ahí le sigue castigando la muñeca, la pierna. La pierna, perdón, el brazo. El brazo, el brazo. Ya lo estoy confundiendo con... Está tan fuerte que perdona la pierna. Y mira, llega el valiente muy sabroso y le da aquí castigo también al brazo. Con todo, ahora sigue, ahora sigue con todo. Ahí que sagrado. Aguanta bien el sagrado, aguanta bien el sagrado. Y ahí va la sombra. No, 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 la máscara, la máscara. No, no, la máscara. Le da un buen raquetazo la máscara al sagrado que lo arroja sobre las horas, pero ve nada más al sagrado como lo recibe con estas patadas. Ahora, aquí va del ramo y se lo regresa y ahí va el volador. Viene el volador. Y se lo saca. Saca la pobre sombra. De tijeras. Y ahí viene el fantasma. Y saca y revienta unas patadas al volador. Al volador, exacto lo viene. Acá viene. En la sombra. La sombra, exactamente. Y van a volar. Y van a volar. Y qué vuelo. espectacular y ahí viene Ineta Santo acá es bien bueno del valiente sobre Sagrado, que bárbaro es un valiente señor que buena llave le aplica una, dos, tres se termina la primera caída porque el Sagrado es el capitán pero que bárbaro, valiente apenas se pudo rectificar, vean al público gozando, gritando de todas estas emociones que nos está deparando este festival que es para todos los niños, y aquí vemos a valiente ya con el hijo del fantasma y sabes una cosa, así como dices se alcanzó se alcanzó a rehacer, porque estaba a punto de caerse, pero reaccionó algo bien el valiente se sostuvo bien en las cuerdas y alcanzó la rendición al Sagrado disfrutando la belleza también y el lleno espectacular el lleno espectacular aquí en la catedral de la lucha libre, que es la arena y nada más se ve el huequito o sea, la pasarela vamos a la respetición el doble duelo el doble duelo, dos mortales uno el volador le cae a la máscara y la sombra al hijo del fantasma pero ve nada más al valiente que alcanza a rectificar ahí y alcanza aquí a peter le da un suplex y la llave ve el castigo al brazo la verdad la verdad mi respeto para el valiente como se alcanza a retener a ver si podemos el todo Sagrado todavía está sobando a ver si exactamente y a ver si podemos ver como se rehace como titubeó un poquito pero se alcanzó a detener el valiente en la cuerdas claro con esto lo está rindiendo un castigo impresionante una palanca al brazo durísima y apoyado ahí está mira nada más como alcanza no pero es que un poquito más atrás un poquito más atrás pero mira que bien agarró la tijula no la verdad mi respeto agarró muy bien mi respeto para el valiente el suplex y la palanca y la palanca pero como lo está agarrando ahí está la destitución mira vean 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 se está yendo vean 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 la verdad ni respeto y lo alcanza a rejudicar se lo lleva de tijeras al sagrado ahí le da un suplex y ahí lo está golpeando y ve con la pierna le está agarrando en la cabeza y está palanqueando y exactamente después de esta primera caída que ha ganado el valiente principalmente el valiente por esa esa maniobra y recuerden la lucha libre del consejo mundial se ve y se vive diferente solo en cadena 3 la máscara el hijo del fantasma tu amigo el valiente te invitamos a que veas este sábado el campeonato nacional de tríos por cadena 3 no se lo pierdan y regresamos también con esta belleza esta chiquitina ve nada más esta segunda caída que nos traerá muchas emociones porque hasta este momento los actuales campeones de tercias están perdiendo están perdiendo ahora sí que 1 a 0 1 a 0 pienso que estén en el último lugar en este momento no me importa vamos a ver que nos prepara esta segunda caída ahí viene la segunda caída ahí en la sombra haciendo buenos movimientos sobre el valiente ahí se lo lleva ¡ay! buen me ve la reacción del valiente creyendo creí que se lo iba a llevar de pasada y no lo azota lo azota el valiente perfectamente ¿sabes una cosa? el valiente va por todo él quiere ser campeón ¡ve mira! y además esto ¡ándale! no, no, no mi respeto es a este muchacho este muchacho a ver que sí es bravo este valiente y mientras tanto pues aquí se lo llevan ahorita se lo llevan ahorita lo querían dar un changuito pero no mira la sombra que también está intentando poner quieto a este valiente que está ahora sí que muy valiente a la sombra y se pone muy gallo y vámonos con el raquetazo y también y al toma y daca señores claro que sí porque van por un campeonato ahorita nadie es campeón o sea son campeones los ¿cómo se llama? los actuales los actuales pero ahorita ya los tiene la comisión van por el campeonato la máscara y sagrado ahí le mete el volador dice nada más le dijo a dónde va chiquitín pero ve cómo la máscara también le da un patín pero aquí lo agarra entre sagrado que sagrado sale volando también y ahí viene el volador y la sombra a ver qué es lo que hace con esta máscara la máscara que también se refiende bien aquí está el volador el volador la máscara y ahí viene el fantasma y ándale le da un pequeño supleo ahí a este amigo del volador que ahí lo acomoda en la tercera y lo va a hacer ahí la maldad no pero no mira rápido se quita dice a dónde va una patada el caniclo el fantasma aguanta candela y después amenaza con volar y nada más hace sus piruetas y empieza y entonces dice a cinco que ese piruetas que juega el sagrado una patada le alcanza a poner el sagrado al hijo del fantasma ahí pero lo dejó mientras tanto acá el valiente sobre el sagrado que lo agarra aquí también la máscara y le da tremendo pierrotazo porque es un pierrotazo y otro más y ahora sí lo dejan ahí quieto y otro más es un raquetazo tres a ver qué es lo que hace contra el sagrado que buena patada comandante que buena sobre el valiente está en la quebradora y ahí sigue mirando el sagrado y lo lanza lo lanza la máscara sobre el valiente y aquí está el volador con la máscara con la máscara aguantando candela el volador y bueno el hijo del fantasma lo mismo y aquí vuela también aquí esta la sombra que agarra el hijo del fantasma y aquí mientras tanto la máscara con el volador están los dos trepados en la tercera cuerda y allá mientras tanto y mira nada más el vuelo del canigo dos tres y se empata se empata comandante y se empata la lucha yo creo que yo creo que lo mejor está por venir lo mejor está por venir exactamente pero yo creo que los campeones se alcanzaron a recuperar querían sin sin si vieron las acciones desde el principio querían quería a toda costa ganarles en dos pero la verdad los campeones son los campeones y no se pudo miren nada más qué buena toma tenemos ahorita aquí desde el palco de transmisión como nosotros la vemos aquí desde este palco de transmisión de cadena 3 y ahí está mira la belleza las niñas los papás los letreros todos aquí muy alegres en este lleno disfrutando disfrutando esta excelencia el lleno impresionante impresionante el lleno aquí en la arena México vámonos a la repetición con el sagrado que como vuela sobre el valiente ve nada más ahí este vuelo espectacular el tope va a dar el valiente a la primera fila y ahí lo deja planchado mientras comandante ve nada más el tipo de suplex que le está aplicando el volador a la máscara un buen suplex desde la tercera muy bien muy bien ahí está el conteo y se termina esto para empatar la contratoma qué buena contratoma está sensacional sensacional y aquí vence el rinde el volador a esta a esta máscara ahí va otra ahí está otra vez mira nada más ve nada más ve velo mira y acá el volador el volador que está exactamente sobre sobre esta la máscara máscara para rendirla sí y la sombra y ahí está me atendrato los niños todos contentos ahí disputando en su día esta gran función del consejo mundial donde la lucha se ve y se vive diferente solo en cadena 3 abróchense sus cinturones pónganse cómodos esta es la tercera y definitiva caída y ve nada más también qué belleza tenemos el día de hoy señores aquí en este día especial que es el día del niño estamos festejando estamos festejando el día del niño y yo creo que también la belleza y partiene mandando besos abrazos y demás y bueno aquí están todos crecidos enloquecedor enloquecedor en estos momentos este ambiente que se vive aquí en la catedral en la arena México la mejor mucha libre del mundo comandante exactamente y aquí mira el volador ahí sobre el valiente a ver qué intenta todos a ver qué sale porque ya no se sabe ya no se sabe son técnicos y lo saca de changuito muy bonito el volador ahí y a ver qué intenta el volador mira y hasta lo saca de tigueras su pleno de tigueritas y la máscara contra el volador y vámonos toma el daca uno uno y uno aguanten candela porque este volador y la máscara está andándose con que buenas patadas de la máscara sobre el volador que parecía que lo tenía dominado pero ve nada más ahora ve lo que está haciendo la sombra contra la máscara exactamente qué bien qué bien mira y aquí lo tenta rendir uno dos pero alcanza a votarse la sombra la sombra se alcanza a votar aquí está la máscara tratando de quitar esto pero no aquí está de esta manera la sombra impulsa a esta máscara y aquí mientras está el hijo del fantasma el hijo del fantasma que quiere ahí le da un diniti precioso un diniti precioso así que un diniti y acá viene el sagrado el sagrado contra el hijo del fantasma aquí lo propenda dice ándale dónde vas dónde vas chiquitín lo azota contra él ahí lo agarra lo intenta agarrar una tijera pero no qué buen tope comandante una buena plancha del volador hacia el fantasma y ahí se lo lleva de pues una especie de tijera pero agarrado lo de todo pero pues lo alcanzó a sacar ahí viene el valiente es el que yo creo que el que más deseoso es de ser campeón este muchacho exactamente y bueno ahí el pobre del sagrado aguanta candela y también el valiente que dice ah con que me estás pegando vas ahí un buen suplecito un suple verdad uno dos y no se alcanza o se le puede llamar también eso un power slam y a ver que es lo que va a realizar ahora valiente sobre sagrado o sagrado sobre valiente ya dijo el fantasma como lo pasa y lo recibe a sagrado con unas patadas y le cae ahí encima al sagrado que aguanta candela y acá mientras tanto ahora le cae se equivoca y le pegan al volador y ahora está la sombra no se equivoca se agacha se agacha y aguas aguas que aquí están estos queriendo y vuela el hijo del fantasma el hijo del fantasma así que como fantasma apareció ahí las patadas triple y aguas que van a volar a ver que van a hacernos y volaron y volaron vámonos pero oigan el alarido de la gente el alarido impresionante el valiente también ahí que cayó sobre esta sombra que está ahí miren nada más allá la reperdición el vuelo el vuelo el triple vuelo y ahí los réperis contando ahí siguen ahí reciben la máscara espectacular vuelo por ahí los los réperis siguen contando siguen contando nadie sube así que mientras nadie sube y si llegan a los 20 se terminó se terminó pero no aquí van ya de regreso ya van de regreso la sombra y el valiente ahí está la sombra y el valiente y a ver que que nos que intentan en esta en esta última caída y le da una pasada en todo lo alto la sombra al valiente ahí está lo agarra le da un buen raquetazo lo lleva hacia la esquina ahí lo lanza hacia la esquina ahí lo regresa el valiente el valiente a la sombra y ahí se equivoca no se equivoca se quita más bien se quita acá y aquí está y el vuelo que tornillo que bonito vuelo de la sombra sobre el valiente y acá mientras tanto la máscara están cantando se ve como la agarra la máscara y ahí sagrado y aquí agarra y el sagrado empiezan aquí y van a volar y van a volar ahí está volador y sagrado a ver qué es lo que realizan en esta excelente vámonos doble vuelo doble vuelo doble vuelo y caen encima aquí ahí está la máscara mira y ahora sí quedaron bastante quiere recuperarse el valiente no tiene no como queda la máscara y también el volador lo que es lo que realiza ahorita la sombra hay los planos dos y lo que está bien se quita ya ahí esas espaldas planas el valiente que ya la sombra casi lo tenía el comandante Pierrot exactamente ahí pero vamos a ver que ha sido una tesea caída muy intensa o sea que sí habrá que ver quien es más fuerte y aquí uno dos y lo bota la sombra lo bota la sombra valiente es un toma y daca constante expectación de toda esta gente que está aquí en la arena a la expectativa y aquí sale el cuadrilátero pero bueno no sale completamente que buen derechazo que buen raquetazo de esta sombra pero mira no la máscara a ver qué hace la máscara a ver qué hacen los dos se lo van a llevar de suplex no, no, no se formó ahí una pirámide humana a ver qué es lo que sucede vámonos y ahí viene el vuelo del fantasma comandante exactamente mira a ver qué y vuelto con tres la verdad la verdad la lucha porque está terminando esta espectacular semifinal por el campeonato nacional de tríos y ahí está aquí mientras tanto sale votado el pobre el ensagrado y acá sale también la sombra y sale la máscara y aquí está el fantasma y volador exactamente y aquí lo quieren uno dos pero no y llega la máscara lo salva pero de milagro de milagro al hijo del fantasma que está más rendido que nada y aquí está la máscara que agarra este volador junior y bueno pero no dice el volador a dónde va que aquí también lo están tratando ay 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 no lo dejó no lo dejó la sombra hacer eso claro que no porque esa era átale pero mientras tanto la sombra contra la máscara dándose con todo aguantando así que a la expectativa el público disfrutando esta gran mucha esta gran y ahí se lo lleva de la carrera y uno dos llega el valiente y no se acaba y como dices comandante el valiente viene por todo por todo por todo claro que sí pero yo creo que está difícil la situación ahí agarra la sombra ya el valiente lo arroja sobre las cuerdas y a ver qué es lo que le realiza ahorita nada más a la sombra y aquí está tratando uno dos y lo bota lo bota la sombra apenas apenas de veras ya estaba sufriendo ahí la sombra con este valiente se están recuperando de veras ha sido una tercera caída muy intensa y aquí está ahí ándale le aplican ahí la desbucadora uno dos pero llega el sagrado y le da tremenda patada al valiente para que no termine la obra y empieza y empieza la gente pero agarran al pobre valiente y ahora siempre lo azotan contra la lona y ahí y ahí viene ay el hijo del fantasma qué bueno el hijo del fantasma no lo dejan y aquí la agarran esperan ahí y el volador y anda el volador toma vuelo y el impide que rindan el sagrado y el sagrado es el capitán exacto es el capitán entonces hay que protegerlo oye grita hacia el volador y cómo agarran ya ahorita cómo está el hijo del fantasma y el volador le va y también la sombra la sombra y aquí vienen y bueno intentan acá viene el quebrador del hijo del fantasma sobre el volador y ahora van sobre la sombra tanto valiente como el hijo del fantasma exacto vámonos aquí también la sombra nos la castigan y bueno aguanta candela y aquí viene el hijo del fantasma hay que castigar comandante exactamente qué castigo de las rodillas hacia el plexo solar a ver qué es lo que volador no se quitaron no se equivocó se quitaron ahí están ahí están ahora sí que aguantando candela y aquí le dan al sagrado también el hijo del fantasma pero llega también el volador y agarra también al valiente y llega la sombra la máscara también hombre qué es esto un toma y daca de todos exactamente es un toma y daca de todos y a ver qué es lo que intenta ahora sí ahora sí se le aplica ahora sí una dos vámonos se le aplica se le aplica la máscara qué bárbaro y a ver qué es lo que va a hacer el sagrado porque no se va a dejar le da una patada mientras el público está expectante vamos a ver qué es lo que hace el sagrado con el hijo del fantasma que lo recibe el hijo del fantasma con un cabezazo impresionante y a ver dos nada y lo bota alcanza a votar el sagrado al hijo del fantasma a ver qué más nos depara esta tercera caída muy emocionante ahí se lo lleva a ver qué lo azota lo azota ahí se se prepara y le da un munso un munso dos tres y están uno uno están uno uno el volador tiene nada más la algarabía comandante enrique sánchez el también hasta tarde sin ignorar el asunto pero lo toma aquí de la máscara sagrado y llega la sombra hacerle raquetazos dobles ahorita de la sombra y también hacer equipo lo lanzan hacia la cuerda ahí viene el sagrado a ver qué intenta ahí lo saca de bandera el el valiente el valiente ay falla las patadas y aquí el valiente está aguantando candela a ver qué es lo que hace ahorita va a aguantar valiente sobre la sombra sí ahí va el valiente ahí se lo lleva el valiente sube el juego de cuerda el bárbaro cómo le cae el comandante pierrón a sagrado exactamente el sagrado ahí está la sombra y la máscara ahí qué buena patada le da se recupera la máscara y ahí le cae en plancha a ver qué es lo que intenta ahí mira se lo lleva lo agarra se lo deposita bien y ahí viene la sombra desde la tercera cuerda y ándale y le clava las rodillas voy a recuperar y aguanta candela y grabe no se lo llevan a ver una dos tres y acaba de ganar acaban de retener acaban de retener los cinturones los campeones qué bárbaros qué lucha señores qué lucha impresionante y vea nada más el público cómo en estos momentos está aplaudiendo a estos seis grandes radiadores del cuadrilátero que aguantaron candela todo el tiempo hay que decirlo qué gran tercera caída qué gran tercera caída muy larga muy larga pero muy bien ahí está mis paisanos metiendo ahí a sagrado que la verdad comandante fue tensa pero muy buena la lucha sí pero mira te voy a decir la niña tú sí sabes ella es ruda ella es ruda esta es ruda ruda rudísima desde pequeñita y aquí está el místico están ya impacientes por ver al místico y bueno aquí están ya exactamente dándole sus cinturones y aquí están dándole sus cinturones y la tercia campeona ha retenido su campeonato y en este momento el comisionado el fantasma ha colocado el cinturón a quienes siguen siendo los campeones nacionales de fríos la sombra volador junior y sagrado y vean nada más la caballerosidad de todos ellos sí exactamente después del anuncio del pequeñín que está anunciando que ya mira ahí están todos los niños mira nada más ahí expectantes para ver la lucha después de ver esta retención del título casi el final impresionante exactamente el campeonato nacional de fríos que ahí están qué buena lucha la verdad qué buena lucha sobre todo la tercera que es espectacular y vean el espectacular vieno también que tiene aquí la repetición señores mira ahí le quiere bueno ahí la máscara está aplicándole la campana al volador y le saca la rendición al volador le saca la rendición al volador pero después vamos a ver a sagrado sobre el fantasma cómo se sube comandante ahí a la tercera cuerda y vámonos con este vuelo para plancharlo uno dos y tres y como tú decías uno a uno iban ahí en ese momento exactamente el volador que digas perdón el valiente el juego de cuerdas que tiene se lanza se lanza hacia el sagrado y respeto para este muchacho al valiente el sí es valiente la verdad y ahí va mira la máscara ahí esta es la sombra la sombra la sombra se lo lleva y le mete las rodillas en la panza ahí quiere intentarlo quiere intentar hacer lo mismo pero se lo alcanza lo alcanza cruzar la sombra a la máscara y le saca el conteo de uno dos tres vamos a ver esta toma que bien la sombra sobre sobre esta máscara que aguantó Candela y le puso ahí el castillo exactamente a la barriga como dice el comandante intentó ahí precisamente ahí quiere hacer la llave y se lo lleva se lo lleva y aguanta ahí Candela y entonces le aplica y ahí la llave y de esa manera gana precisamente los técnicos retienen el campeonato retienen el campeonato vean esta contratoma comandante pierdo vean nada más ahí se lo quiere le hace una especie de la campana le quería hacer pero no y ahí está de esta manera está fluyendo vean esta pequeñita con su muñeco de pelucho su mascota exactamente y bueno y a qué trae de mascota al perro es al perro es al perro y bueno vamos a hacer una pausa para regresar a la lucha estrella de esta gran función y recuerden que el consejo mundial de la lucha libre aquí la lucha libre precisamente se ve y se vive diferente solo en Cadena 3 vaya batalla amigos de Cadena 3 que vivimos vaya regalo para esos niños que están pendientes de la lucha libre los campeones nacionales de tercias que lucharon sagrado claro que sí para que vean niños que lo que quiere uno lo consigue hay que luchar sangre, sudor y lágrimas arriba del ring para demostrarlo este triunfo se lo debemos a ustedes volador nadie les gana ya solo una historia aquí en el consejo mundial de lucha libre así es lo hemos demostrado ahorita la lesión del hombro y mis compañeros como dijo el sagrado damos todo por el público sangre sudor y hasta las lágrimas sombra vaya momento que viene esta tercia tan impresionante no hay rivales aquí en el consejo mundial de lucha libre pues sí fue una difícil batalla pero tenemos aquí campeonatos en nuestras cinturas aquí los tenemos sagrado volador y la sombra y así es cuando quieran la revancha saben que vamos a estar más preparados porque son grandes rivales pero eso no nos va a quitar siguiendo ser los campeones nacionales de tercia venda